El circo en México se reinventa para atraer al público, a dos años de que entrara en vigor la ley que prohíbe el uso de animales en espectáculos. El Circo Ataide presenta el Festival Nuevo Circo, con el cual impulsa el nuevo talento de artistas circenses, mezclando actos clásicos con nuevas propuestas. Al dejarse de presentar animales en el espectáculo circense, las compañías entraron en crisis tras dos años de baja audiencia. El circo ha estado entrando en crisis, ahorita ya no es el mismo circo de antes, ahorita el circo se está renovando. Ahorita por lo de los animales, en la provisión de los circos con animales, el circo está enfrentando una gran crisis. Yo como artista y como todos los empresarios de México, estamos tratando de echar a andar la hermosa arte circense, porque esto es un mundo lleno de fantasía, de color. La renovación del circo está en marcha, y prueba de ello es la tercera edición del festival, en la que han encontrado lugar nuevos talentos que provienen de otras disciplinas. Los organizadores del Festival Nuevo Circo buscan que este evento cada vez atraiga más a los artistas del ámbito, y sea reconocido a nivel internacional. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Muy bien. ¡ всю información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Y General Assembly, Noticias Xinhua. Así que Chique Negra. — Y Julia Shinto.